El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reabrió la posibilidad de reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el 12 de junio próximo, un día después de que canceló el encuentro. Corea del Norte reaccionó a la cancelación del encuentro indicando que Kim seguía dispuesto a reunirse con Trump en la cumbre que había sido prevista para el 12 de junio en Singapur. Antes, el presidente estadounidense había acogido de manera positiva lo que calificó como la cálida y productiva declaración de Corea del Norte, en la que el líder Kim se declaró dispuesto a reunirse con Trump. Trump aprovechó para acusar a la oposición política en Estados Unidos, los demócratas, de estar en contra del éxito de las negociaciones con Corea del Norte. El presidente estadounidense canceló el jueves el encuentro bajo el argumento de que Kim mostró en recientes declaraciones tremendo odio y hostilidad abierta. Kim calificó en fecha reciente al vicepresidente estadounidense Mike Pence como un tonto político y abrió la posibilidad de una confrontación nuclear en caso de una cancelación de la cumbre. Notimex. Notimex.